El caos Lleve las manos untadas de sangre Por acontecimientos violentos Hoy me pongo los guantes Cuando la dinamita reviento Al coger el micro Graca les traigo Una oferta que no puede rechazar La inspiración los eligió Al azar te doy Infinita munición lirical Para que puedas estallar Aquellos con mal Lenguaje vocal Solo son buenos En la materia fecal Fatal La peor falla En la discapacidad mental Problema mundial Sicario A la hora de disparar Honestidad Causo más dolor Que las balas Tenemos un flow Y un estilo Que no podrán parar Después de tantos infiernos Ningún pobre diablo Nos podrá quemar Nuestra música No es para bailar Es para despertar Puntos de vista Que ciego No quieren asimilar Desablo A los que solo miran Los defectos Suelen ser Los más imperfectos Menesto Es graca nuestra calle Empezamos en la calle Con un bafle Con un estilo Implacable Hablen lo que ve Para que no sea títer Ni huela como la boca De un retrete Aprieten Porque quedarán Unidos como anclas Tanta calle que andamos Ya parece que fuese un atlas Por eso este sicario lirical No le desea la muerte Le deseo vida Para que nos vean triunfar Para que nos vean triunfar Enziaku El caos urbano Para que me vean triunfar El ciber templario Tal cual salgo a la calle A guerrear en el wiper Así salgo a asesinar Rimas de incoherentes Maliantes Hablar de malandreo En el rap Es fácil La mierda De la que hablan muchos No es ágil Ni hábil Pues tienen su criterio De analfabetas Se creen aletas Por decir en un tema Tengo una cuarenta y cinco Compañero Muchos me temen Por ser caucho En el brinco Rimas de payaso No critico No es mi estilo Lo mío es atacarlos Con sabiduría Y sigilo Muchas veces Terminé untado De sangre Me metí a las zonas Donde decían Danger En el arte del gangsta Creemos en Dios Pero pa' cometer Un acto de pecado Digo que el diablo Soy yo My bro El caos urbano Fuete sigo De que vivo Al lado de mis enemigos Asesinando bastardos Que cantan Meras patrañas Se cree En arañas Y yo soy la piedra Que los despicha Al igual que Mohamed Ali Tengo mi rima En la calle vuelo Como colibrí Y te ataco Como leopardo En la tarima Estuvimos en el centro De muchos volcanes Estuvimos al lado De ficticios canes Que se asustaban Cuando tenían al frente Más de tres metales A nadie le bajo el criterio Pero como decía Cancerbero Toca regañar Con espeluznantes Rimas a los que No son serios Sicarios de rimas Es este tema Sicaríamos con rimas Tal que se cree El más anatema Sicarios de rimas Cantando realidades Sicarios de rimas Sicarios de rimas Para los falsos En el viper No me da miedo Coger el micrófono Y decirles a unos cuantos Gangster Que no tienen el corazón Para representar Hip Hop Hip significa consciente Hip Hop Un brinco Hip Hop Es un brinco A lo consciente Oye Maliam Te alimenta tu cerebro Un poquito Pa subirse al ruedo En la tarima Y en la calle Toca instruirse Ya sea con libros Y miles de guaypers Miles de guaypers Nivel templario Es el álbum Nuestra calle Graca TDA Graca 38 MC AQ El caos urbano 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 Gracias.